Arte entre libros. Las artes visuales invaden los espacios de la Biblioteca Central Juan Fijoy, invitando experiencias, sensaciones y percepciones, compartiendo otras formas de ver el mundo. INAGURA el jueves 24 de agosto a las 12, con la producción de imágenes artístico-visuales inspiradas en la naturaleza a cargo del Taller de Morfología y Diseño. La muestra podrá visitarse hasta el 12 de septiembre. Organiza, Departamento de Arte y Cultura, Secretaría de Extensión y Desarrollo, Universidad Nacional de Río Cuarto.